Normalmente sí se ha afectado, pues hay gente, digamos, más que nada lo que es verduras y eso, porque ya se escasean ciertos productos. Pues en el caso mío, lo que son mieles y todo eso, sí se, gracias a Dios se mantiene, sí se mantienen los productitos y la gente, gracias a Dios, siempre nos está visitando. Pero sí ya empieza una época muy, ya se baja mucho las ventas y por el asunto de la pandemia, sí ya se, sí se pone un poquillo complicado. Me imagino que también eso de las lluvias, también el tema de traslado a veces, verdad, de las vías de comunicación y todo, que se complica un poquito. Es correcto, más que nada que nosotros, digamos, el caso mío que vemos de la zona de los santos, la gente que viene de Cartago, ahí en el cerro, si empieza a llover mucho, como el año pasado, ya sí se nos afecta, ya si hay mucho derrumbe y eso, ya para el traslado de los productos, ya para trasladar, si ya se nos complica, pero esperemos que este año no nos afecte mucho. Así como lo indica Cristian Chinchilla, quien vende sus productos en la Feria del Productor Generaleño, la lluvia los afecta en alguna medida, sobre todo a aquellos quienes siembran. Y es que las lluvias también les perjudica por la falta de clientes en este lugar. Pero demasiado, tanto que los clientes no vienen a comprar por la lluvia, y segundo que venimos de muy largo y pensamos en la calle que se puede aterrar. ¿Desde dónde vienen? Venimos de Cartago. Sí, me imagino que ustedes pasan muy pendientes de la carretera y todo, ¿verdad? Sí, demasiado. Sí, se aterran mucho ahí para adentro. Vienen como en una incertidumbre, ustedes como productores. Ah, sí, claro. Vea, estas son las horas, vea, tenemos casi que todo. ¿Y ya hoy es el último día? Hoy es el último día. Este, no, no, no llega nadie. Como un día como hoy no llega nadie. ¿Y qué van a hacer? Un poquito. Mañana vamos a vender a una rutica que tenemos y el resto de ahí se pierde, hay que botarlo. Es una lástima, ¿verdad? Demasiado. ¿Y esto se hace por la afectación de las lluvias y todo? Por las lluvias y por ahí la economía. La gente ya no viene, ya prefiere ir a los supermercados donde está más barato. Hay partes donde venden muy barata la verdura, como legalmente la regalan. Pues afectado no, porque el agua es bueno. Tal vez para la gente que venga acá puede ser un problema. ¿Les afecta? ¿Porque disminuye la venta? Ah, sí, sí, claro. De por sí ha estado muy baja las ventas. Bueno, y entonces a usted no le afecta, pero si los caminos y todo esto también se complica, ¿verdad? A veces para sacar el producto y todo. Sí, sí, pues ya hay que, uno si está verano está esperando agua y llega el agua y no hay que quejarse mucho. Recordemos que nos visitan ferieros de Turrialba y de Cartago, entonces ellos también pues están nerviosos porque tienen plantaciones allá, familias, que les ha llegado el reporte de que algunos ya se han llevado lo que están sembrando, animalitos que han sufrido, hogares, cerca. Entonces ya hay también pues la gente preocupada. Qué duro, porque todo eso implica, ¿verdad? Las calles, el cerro no se cierre, todo esto, la producción, son muchos factores. Y sobre todo que la gente no sale de sus casas a venir a comprar los productos aquí, a los ferieros, ¿verdad? Es lamentable. Terminan afectándose en todos los sentidos. Por supuesto, claro que sí, si esta semanita ha sido una semana muy dura, ha venido muy poca gente en realidad, a pesar de que si abrimos los miércoles, hemos tenido una bonita afluencia el miércoles, pero jueves y viernes ha estado muy baja. Los productores piden su apoyo para vender sus productos. Recuerde que ahora atienden de miércoles a viernes.